Muy buenas Crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy de nuevo retomamos una de las secciones que hacía tiempo que no hacía ningún vídeo y es el tema de las presentaciones de marca. Yo sé que es una de las secciones que más os gustan porque os muestro cómo voy creando y cómo voy configurando esas marcas que luego presento a mis clientes. Si no sabéis cómo presentar vuestra marca o tenéis muchas dudas a la hora de qué mostrar y cómo mostrarlo, mirad este vídeo donde os explico cómo hago yo mis presentaciones y cómo voy presentando poco a poco a mis clientes. Y hoy le toca el turno a Trail Academy. Voy a intentar pronunciarlo bien, ¿vale? Lo voy a decir muchas veces pero voy a intentar pronunciarlo bien. Trail Academy realmente es un evento destinado para toda esa gente que le encanta este deporte que es el deporte del trail running. Si no sabéis lo que es, son carreras súper bestias por la montaña, incluso a veces al lado del mar. Al final consiste en estar rodeado de naturaleza corriendo largas distancias. Aparte de estas jornadas, Trail Academy lo que pretende es reclutar a una serie de influencers relacionado con esta temática, con este deporte, llevarlos a un entorno que es la Sierra de Gredos y allí generar una carrera junto con una serie de convivencias y de charlas sobre este deporte. Pero bueno, ¡vamos a empezar! Empezamos por la primera diapositiva de la presentación donde se muestra el nombre de la marca y un breve resumen de en qué consiste este proyecto. En este caso es una marca para convivencias y merchandising de Trail Running. Trail Trail, como se diga. Vale, y empezamos por una introducción de qué es el Trail Running y qué características tiene. Bueno, realmente el Trail Running es un deporte de montaña todoterreno. Consiste en correr por senderos de montaña, cerros y montes, cruzando arroyos y ríos, con grandes pendientes tanto de subida como de bajada. Además es un deporte donde no hay límite de kilómetros. Podemos tener carreras súper extensas de 400-500 kilómetros, incluso a veces creo que más. O sea, no me quiero meter en un jardín, pero son carreras súper bestias que duran varios días y además en los trayectos puedes ir tanto corriendo como andando. Es un deporte que necesita mucha preparación y dedicación. Gente que le encanta la naturaleza y el deporte de alto nivel. Además se exprime al máximo el esfuerzo y la resistencia de las personas, tanto física como mentalmente. En este caso empezamos por la tipografía. Vamos a ver cómo hemos afrontado esta parte y qué claves hemos podido sacar de esa información, de esa investigación y de ese briefing que hemos hecho con el cliente para saber detectar qué tipografía encaja con este proyecto. Lo primero, necesitábamos una tipografía todoterreno. Esta es una tipografía de gran popularidad dentro del estilo tipográfico internacional. Y el que escuche esto de estilo tipográfico internacional seguramente ya sabrá de qué tipografía o tipografías podemos estar hablando. Para la elección de esta tipografía nos hemos inspirado en la publicidad de una de las grandes marcas de coches todoterreno que existen. Tanto en la publicidad más clásica o vintage como en la publicidad más actual. Hemos ido haciendo un recorrido de varias gráficas publicitarias de esta marca. Y nos hemos dado cuenta de una cosa y es que el logo o la tipografía que se ha utilizado para el logo de esta marca nunca ha cambiado. Nos vamos a quedar solamente con el logo de Jeep. Y es que aquí falta un detalle que no os he contado y durante la realización del briefing mi cliente me comentó en una de esas preguntas creativas que yo muchas veces hago a mis clientes para que ellos definan un poco conceptos y valores de la marca. Pues bueno, le hice la pregunta de que si su marca fuera un coche, ¿qué coche sería? Y él me dijo que sería un Jeep todoterreno. Y bueno, de ahí, tirando del hilo, tirando del hilo, al final dimos con una tipografía que es súper versátil, que es todoterreno y que encaja perfectamente en este proyecto. Pero a ver Marco, no me líes más, ¿qué tipografía es? ¿De qué tipografía estamos hablando? La tipografía es helvética. Y es que el éxito de helvética se debe a su magnífica adaptabilidad a todo tipo de situaciones y entornos gráficos. Es una tipografía, como hemos dicho antes, que proviene del estilo tipográfico internacional y que fue diseñada por Max Miedinger conjuntamente con Eduard Hoffman en 1957, pero adaptada por Apple Inc. en 1984 para su primer ordenador personal. Y esto es información que yo coloco para que mi cliente vaya conociendo un poco más la tipografía de su marca. En este caso, la versión que vamos a utilizar para este proyecto va a ser el Bética Niwe LT Pro. Bueno, pues una vez que ya conocemos la tipografía sobre la que vamos a trabajar este proyecto, vamos a ver ahora qué colores vamos a utilizar. Para la elección del color nos hemos basado primero en estos valores. Durabilidad y resistencia, que son dos cualidades que poseen los corredores de trail running. Pero además de ser cualidades que poseen todos los corredores de trail running, son unas cualidades que también posee un material determinado. Y además es un material que se utiliza muchísimo en deportes de riesgo. Y también es un material que es más duro y resistente que el propio acero. ¿Y de qué material estamos hablando? Estamos hablando de la fibra de carbono. La fibra de carbono es un material que se utiliza muchísimo en accesorios para deporte, bicicletas, muchas cosas relacionadas con el deporte de montaña. No sabría ahora enumerar una lista, pero hay muchísimos accesorios que utilizan este material porque es súper, súper resistente y además es muy ligero. Y la tonalidad que sacamos de la fibra de carbono es esta tonalidad, que es un color que además de generar contraste, transmite calidad por ese tono oscuro y es combinable con cualquier color del espectro cromático. Al final el color que hemos escogido es el Pantone Black 6U, que es uno de los negros enriquecidos que tiene Pantone y este es el que vira precisamente hacia esa tonalidad de azul. Este sería uno de los colores corporativos y vamos a ver qué otro color vamos a escoger. Para este segundo color nos hemos basado en otros valores que son progreso y modernidad. Buscamos un color que nos remita o que nos dé un toque para la marca que sea más moderno y actual. Nos vamos a basar en dos factores importantes dentro de la cultura del trail running. Por un lado tendríamos el color azul, que es el color del progreso, es el color del avance, de la superación. ¿Os acordáis antes cuando os decía que este deporte requiere de una preparación tanto física como mental? ¿De dónde sacamos ese lado un poco más místico, un poco más mental? Con el color morado, que es el color que conecta con la parte más mística y espiritual del ser humano. Y lo que vamos a hacer es fusionar, por un lado, el color azul del progreso y del avance con el color morado que nos va a conectar con espiritualidad. Los mezclamos y sacamos este de aquí, que es el color Pantone 2665U. Además es un color que vira hacia lo moderno, lo cual nos interesa también para complementarlo con el color gris oscuro. Y ahora vamos a ver cómo combinan y cómo contrastan ambos colores. Y eso lo hago con una serie de diapositivas donde muestro a mi cliente cómo conectan, cómo conviven ambas tonalidades, tanto con formas como con letras, con contrastes de escala, para ver que realmente convive tanto fondo como forma utilizando ambos colores. Y ahora viene la propuesta. La propuesta es donde vamos a empezar a explicar cómo resolver esas necesidades o esos problemas de comunicación de conceptos a través de soluciones gráficas. Es la parte donde jugamos, donde nos recreamos, donde experimentamos y al final vamos poquito a poco construyendo y justificando de dónde nacen esos conceptos que tenemos que comunicar. Vale, empezamos por el concepto clave. El concepto clave que vamos a utilizar para la propuesta gráfica es el concepto de The Next Level. Este tagline venía definido por el cliente, era un tagline que representaba realmente ese siguiente nivel, ese siguiente paso que ofrecían estas jornadas y estas convivencias. Realmente Trail Academy es como el paso para ser mejores, para superarnos, para conocer a más gente que le guste lo mismo que a nosotros, para ganar más confianza y amar todavía más a este deporte. Así que lo que hicimos es centrarnos en este concepto, en este tagline, buscar la palabra Next en Google. Y aparecieron esta serie de imágenes. Imágenes como esta, esta otra, esta de aquí, esta de aquí, más Next, Next, Next Level. Y al final, teniendo todo este conglomerado de imágenes que fuimos sacando de Google, nos tenemos cuenta de que había un elemento que era común a todas las imágenes que estábamos viendo. Imagino que lo habréis sacado porque es muy fácil de ver qué elemento es común a todas las imágenes que hemos ido encontrando en Internet. Y ahora con esta información vamos a escribir el nombre con la tipografía que ya hemos seleccionado que acordaros que era Helvética Niwe LT Pro. Quedaría de la siguiente manera. El siguiente paso va a ser quedarnos con las dos iniciales que componen este nombre, la T y la A. Eliminamos el resto y nos quedamos únicamente con la T y la A. ¿Veis algo aquí? Que estas dos iniciales de Trail Academy esconden un mensaje que podemos utilizar para conectarlo con el tagline. Creo que empezáis a entender por dónde van los tiros, ¿verdad? No quiero recrearme más con esto, así que si no lo veis todavía, fijaos. Ahora sí, ¿verdad? Las dos iniciales del nombre Trail Academy pueden construir una flecha. Esa T y esa A, volteados, pueden construir una flecha que nos conecta con ese tagline, con ese concepto de The Next Level. Todas esas cosas que podemos ver los diseñadores y que estamos viendo cuando estamos construyendo, aunque no sean del todo evidentes y aunque digáis, bueno, se me está yendo la cabeza, a lo mejor solo lo veo yo, no pasa nada. Comentadlo al cliente porque esas cosas también dan valor a la marca y a la construcción de la marca. Bueno, también vemos cómo funciona ese contraste de escala y si realmente reduciendo mucho lo que es el símbolo, seguiríamos manteniendo la legibilidad. Y eso es algo que nos importa, que el símbolo, por mucho que se reduzca, sea visible. Es un símbolo tan sencillo y tan fácil que podemos reducirlo mucho que va a seguir manteniendo la visibilidad. Y eso es súper importante para una marca. Empezamos con la marca. Vamos a ver ya cómo queda esa marca con esos colores, con esa tipografía. A la hora de construir, lo que estamos haciendo es dejar el nombre y el tagline con el color de la fibra de carbono y asignamos a la flecha el valor del progreso, el avance y la modernidad. Aquí estaríamos viendo una versión un poco más horizontal y una versión un poco más a caja. Tenemos que añadir que la flecha, si os fijáis, siempre va a estar colocada en la zona inferior derecha, después del nombre. Esto nos interesa porque queremos representar la acción de ir hacia el siguiente nivel. Queremos que Trail Academy nos indique dónde queda el siguiente nivel. Por eso la flecha siempre va a estar colocada a la derecha. Como veis, al final, en la composición también tenemos que tenerlo todo muy bien controlado para que los conceptos sean fáciles de entender. El siguiente paso sería mostrar cómo van a quedar esos fondos de color. Primero sería colocando el fondo gris oscuro para que veáis cómo queda la marca, para que veáis que tiene suficiente contraste y que no va a tener ningún problema de visibilidad. Y por otro lado también cómo quedaría sobre el segundo color corporativo, ese azul amoratado. Vale, también hay que tener en cuenta este detalle, que es la marca Responsive, una marca que sea adaptable a cualquier soporte, que se pueda reducir hasta el tamaño de un icono muy pequeño. Y eso es algo que también tenemos en cuenta a la hora de construir las marcas que vamos a presentar a nuestros clientes. En este caso podemos ver cómo se va configurando esta marca desde una versión más horizontal con tagline, versión horizontal sin tagline, una versión totalmente horizontal que podría ser para una cabecera de la web, solamente lo que es la flecha y por último para una reducción muy pequeña o un favicon, como no podemos colocar la flecha porque es demasiado horizontal, nos quedaríamos con aquella letra o aquel elemento dentro de ese símbolo que también represente avance y que también represente movimiento. Por lo tanto nos hemos quedado con la A. Vamos a pasar ahora a un concepto muy interesante, que es el concepto de la flecha. Vamos a ver ahora qué usos creativos podemos construir con la flecha para reforzar nuestro concepto. Vale, aquí tenemos la flecha que todos conocemos. Lo que vamos a hacer es separar la T de la A. Vamos a colocar en este caso el perfil de la Sierra de Gredos, que es donde se va a realizar este evento, donde se van a realizar estas jornadas. Y lo que hacemos es dibujar o trazar el perfil de la carrera con nuestra flecha. De forma que la flecha también podría indicar el recorrido de esa carrera o de un tramo de esa carrera para indicar cuál es la dificultad del recorrido. Igual que se hace en deportes como el ciclismo, donde se delimitan todos los niveles de la carrera, tanto de subida como de bajada. Pues bueno, aquí también podríamos utilizar este elemento de la flecha con esa T y esa A para indicar todo el perfil de la carrera. Tenemos varios ejemplos para ver que se pueden representar distintos perfiles y que al final es un recurso que está ahí, un recurso que podemos utilizar para definir ese perfil o bien de la carrera completa o de cada uno de los tramos o etapas de esa carrera. Al final tenemos que dar facilidades a nuestro cliente, tenemos que ver todas las posibilidades de uso y de aplicación que tienen los recursos que estamos creando para que el cliente tenga esa posibilidad. A lo mejor el día de mañana luego decide, pues mira, no lo utilizo. Pero es una posibilidad que está ahí y que nosotros como diseñadores, cuando la detectamos, tenemos que ofrecérsela a nuestro cliente y por eso intentamos exprimir al máximo cada una de las propuestas. Y ahora vamos a finalizar, concluir esta presentación con el tema de aplicaciones. Ya sabéis que las aplicaciones es donde el cliente acaba encajando mejor la marca, donde ya ve esta marca, cómo se aplica sobre objetos reales y ya empieza a asimilar cómo quedaría esta marca aplicada. Empezaríamos por unas líneas para lo que es vestuario deportivo. En este caso hemos planteado una camiseta y lo que hacemos es extender uno de los conceptos, que era el concepto de recorrido o de línea, para generar esta textura de líneas que componen como un perfil en 3D. Aquí tenemos ya como una división de conceptos, las líneas que pueden representar el movimiento, ese efecto como de 3D más moderno, más actual. Y por debajo quedaría ese perfil de todo lo que es la Sierra de Gredos. Esta sería una línea un poco más deportiva, un poco más llamativa. Y por otro lado tendríamos una línea un poco más elegante, también con una camiseta con ese gris oscuro. Y ya veis que ya colocamos el símbolo en el pecho para que la gente empiece a reconocer ese elemento gráfico y que empiece a conectarlo con el evento y con Trail Academy. Es una forma también de hacer que ese símbolo sea más memorable y que al final la gente lo acabe recordando. Pasamos ahora a otros elementos como puede ser un identificativo y una botella de estas que se utilizan para beber. Como vemos, el contraste de ambos colores lo hace moderno, hace que el diseño sea moderno y atractivo. Y además lo conectamos con la montaña, siempre utilizando el recurso visual de ese perfil montañoso. Y si os fijáis en un detalle, jugamos con el símbolo en el identificativo para conectar el nombre del trainer, en este caso con su foto. Son recursos que también son interesantes. Nos gusta jugar con los elementos, nos gusta jugar con los símbolos, construir, deconstruir. Al final todo comunica y todo juega y todo es dinámico. Por lo tanto tenemos que divertirnos, tenemos que ser creativos a la hora de crear conceptos y de crear mensajes. Aquí veríamos cómo quedarían unos flyers, ¿vale? Utilizando ya el concepto de next level. En este caso vamos a realizar como tres elementos gráficos utilizando tres pilares de este evento. Por un lado estaría la palabra next que va a conectar con the next level, luego estará la palabra gredos y luego estará la palabra trainers. Si os fijáis aparece la línea delimitando el perfil, el recorrido. Esa línea que representa el recorrido va a ir apareciendo los elementos publicitarios. Y además jugamos con las letras, queremos que sea dinámico, que sea variable. El siguiente pilar sería gredos, que es la sierra donde se va a desarrollar esta carrera. Como veis también aparece el recorrido delimitando por dónde va ese corredor. Y el último pilar que sería trainers, que sería la parte de los entrenadores que van a estar allí acompañando esas jornadas y van a dar esas charlas para todos los participantes. Más cosas que podemos ver cómo quedaría la pantalla de Facebook, de esa página de Facebook. Es interesante también destacar cómo hemos jugado con el concepto de recorrido en el avatar de Facebook. Como veis ya no dejamos únicamente el símbolo, sino que jugamos, nos recreamos con ese recorrido que también aparece en la publicidad y aparecen todos los elementos gráficos. Ahora vamos a ver cómo quedaría la página web. Hemos planteado una página inicial, un home inicial. Y luego vamos a ver cómo se adaptaría ese diseño tanto a tableta como a móvil. En este caso estamos viendo la web, hemos hecho un scroll para que el cliente vaya viendo poco a poco cómo se va desarrollando, cómo se va mostrando toda la información de este home inicial, de lo que podría ser el home inicial. Nosotros hacemos un planteamiento y luego el cliente puede cambiar o puede añadir o puede quitar. Pero este es nuestro planteamiento inicial. Estamos viendo cómo quedaría la versión de ordenador de esta página web. La imagen de la derecha es la que muestra todo ese diseño vertical de la web. Luego pasaríamos a cómo quedaría ese diseño adaptado para tabletas. Esta es una versión para tableta. Como veis arriba, el logo sigue apareciendo en su versión horizontal. Sin embargo, cuando adaptamos este diseño para un móvil, ya prescindimos del nombre Trail Academy y dejamos únicamente la flecha en la parte superior de la cabecera. Pensamos en esa reducción, en esa adaptación de todos los elementos gráficos de la web hasta dispositivos móviles. Esta sería una pantalla para ver cómo quedaría esa web aplicada sobre ordenador, portátil, tablet o móvil. Y para finalizar, y esto es una nueva diapositiva que he ido añadiendo en las últimas presentaciones, lo que hacemos es mostrar como un mood board, un panel con varias aplicaciones que hemos ido mostrando durante la presentación. De manera que el cliente le sirve como un resumen de todo lo que ha ido viendo y puede encajar mejor de manera final a como colofón final lo que sería el diseño, el estilo y ese universo de marca que hemos creado. Y bueno, acabaríamos con esta diapositiva simplemente cerrando con el nombre, con la marca, con su proyecto. El cliente ya cierra y entiende todo lo que ha ido viendo durante la presentación. A nosotros nos encanta enseñaros cómo lo hacemos, porque os puede venir bien, porque podéis aprender algo nuevo. Entendéis cómo otro diseñador puede representar un concepto que a lo mejor vosotros habéis trabajado ya alguna vez o nunca os habíais planteado. Yo espero que os haya servido de verdad. Dejadme en comentarios si os ha parecido interesante, si habéis echado en falta algo o pensáis que se pudiera mejorar. Todos los comentarios de verdad son bienvenidos. Yo solo espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.